Inside Racing patrocinado por Dunlop Pero antes de la carrera hay muchas cosas que preparar Inside Racing nos lleva a ver lo que hacen los ingenieros y los pilotos Los coches han de adaptarse al circuito y a las condiciones meteorológicas Clave para poner a los coches en la parrilla y lograr la puesta a punto perfecta son las sesiones libres y las clasificaciones La función de la puesta a punto es maximizar el rendimiento total de neumático según se va degradando Con los coches de tracción delantera que nosotros tenemos, como muchos de estos coches que hay aquí Tenemos lo que se denomina dirección trasera Lo que sucede es que la parte posterior del coche forma en realidad parte del componente de la dirección Y le podemos dar un valor mayor o menor Esto afecta directamente a la temperatura de los neumáticos De forma que un piloto con mayor dirección trasera tendrá que accionar en menor medida la dirección para tomar la curva Es una de esas cosas en las que nos tenemos que guiar por lo que nos dicen los ingenieros que necesita el chasis Nos peleamos con la inclinación de las ruedas ya que el turbo por naturaleza nos pega más al suelo Y eso hace que los neumáticos vayan hacia arriba Estamos muy limitados en cuanto a la cantidad de inclinación de ruedas que podemos usar Tenemos que poner los neumáticos derechos Todo es un compromiso y no siempre es igual Cada sesión de prueba que hacemos y en cada carrera en la que competimos Probamos cosas nuevas en el coche con el objetivo de que perduren los neumáticos Y conseguir así la máxima tracción con ellos En el BTCC esto es tarea para un mínimo de 12 técnicos e ingenieros Los equipos grandes como Chevrolet, Honda y Aon tienen su propio ingeniero de neumáticos De ellos se esperan grandes cosas durante las sesiones de entrenamiento libre Durante el entrenamiento libre preparan unos neumáticos Es decir, los ponen, salen a hacer una vuelta, vuelven y los quitan Esto ayuda a obtener las máximas prestaciones del neumático Un rendimiento mejor en toda la carrera una vez que se consigue que caliente perfectamente todo el neumático Leer y sentir los neumáticos es una de las tareas más difíciles que tiene un piloto Hallar la temperatura de carrera adecuada y hacer que su estilo de pilotaje se adapte al coche y al neumático Se trata de la experiencia con el neumático No vale atornillar el neumático y salir de box expitando Lo tienes que llevarlos a baja presión para sentirlo todo Calentar, calentar Tienes que hacer que la goma y el compuesto alcancen la temperatura adecuada Y la pared del neumático tiene que tener un buen comportamiento y calentarse Y luego haces la última curva perfecta y ya está, ya lo sientes Solo tenemos un neumático slick y uno de mojado Y nuestro neumático de mojado es bueno de verdad Es básicamente un slick cortado con un compuesto más blando Solo los técnicos sueñan con los neumáticos 800 pasan por sus manos cada fin de semana Los equipos traen sus ruedas y los chicos de amarillo les ponen neumáticos estándar nuevos Sacamos el aire, quitamos el neumático viejo y ponemos uno nuevo Volvemos a darle aire y ya está, el neumático y la rueda todo uno otra vez Finalmente se equilibra la rueda con pesos y listo Los equipos pueden usar 16 neumáticos nuevos cada fin de semana de carreras Y 4 que traigan de la carrera anterior Los neumáticos de mojado no tienen restricciones Así que, si hay lluvia, pueden usar tantos como quieran Sin embargo, cada piloto tiene un estilo de pilotaje distinto Distintos puntos de frenada Formas agresivas de pilotar muy diversas Y diferentes parámetros de chasis El equipo tiene que trabajar muy de cerca Hablar, probar, analizar y adaptar En realidad es un equilibrio porque deseamos conseguir el máximo rendimiento del neumático Se le puede dar más inclinación de rueda en el coche y ajustar la presión del neumático Pero eso funcionará para una vuelta de clasificación, no para toda la carrera Así que, es importante que entiendas las características del neumático Cómo interactúa con el asfalto del circuito Por eso los ingenieros intentan ahorrar en lo que nos permitirá conseguir un ritmo de carrera óptimo Has de tener un ritmo consistente a lo largo de toda la carrera Y en eso es en lo que estamos trabajando Para que el ritmo sea bueno, el coche tiene que estar de una pieza Golpes, presión del tiempo, meteorología variable La puesta a punto ha de ser perfecta Pero entre las carreras hay poco tiempo Después de unos 100 minutos, el coche tiene que estar listo de nuevo La máxima prioridad es conseguir que el coche salga Si no tienes daños, es mucho más sencillo y puedes echarle un vistazo mucho más minucioso A puesta a punto Por lo general, lo que intentamos hacer es que cuando haya muchos daños Incorporemos algunos cambios en la puesta a punto Nunca nos quedamos sin intentar introducirlos Pero todo depende del tipo de día también Los técnicos e ingenieros del BTCC Durante estos momentos terribles, solo pueden preocuparse y esperar Insight Racing ha sido ofrecido por Dunlop